La gran muralla de China La muralla de China fue construida en el siglo III a.C. como defensa contra los ataques de los pueblos nómadas del norte. A lo largo de los siglos, en especial durante la dinastía Min, entre los años 1368 y 1644, la gran muralla fue reparada y alargada hasta cubrir una extensión lineal de 7.240 kilómetros. Siglos antes de que se comenzara a construir la gran muralla, las culturas bíblicas utilizaban muros para protegerse de los saqueadores y atacantes, y también para establecer límites que identificaran a cada pueblo. Para que fueran efectivos, había que realizar trabajos de mantenimiento, porque la mínima fisura podía convertirse en una terrible ventaja para el enemigo. El armamento moderno ha causado que las murallas sean obsoletas, como estructuras de defensa. Aún así, hay una muralla que es la defensa principal del cristiano contra la destrucción personal. La muralla del dominio propio. Si uno no puede controlarse, es como si les abriera las puertas de la ciudad al enemigo, como si emitiera una invitación al diablo y sus legiones. Decida hoy levantar una muralla de defensa y arregle lo que no haya reparado en algún tiempo. Se han perdido reinos a causa de la falta de murallas sólidas. No permita que la falta de autocontrol sea su ruina. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente. 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!